Hola a la comunidad de YouTube de Isa Bunny, mi nombre es Ronald y yo también soy un baby bunny igual que ustedes y yo y Isa somos amigos youtubers nos conocimos en Instagram y nosotros nos estamos apoyando desde hace un tiempo y estamos haciendo esta entrevista porque nos gustaría conocernos más. Mis baby bunnies es verdad que Ronald es un baby bunny como ustedes y como ya dijo Ronald me voy a entrevistar a mí para conocernos mejor ay 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 cuáles serán las preguntas vamos a averiguarlo entonces comencemos cómo empezaste tu carrera de youtuber como algunos baby bunnies saben yo empecé mi carrera de youtuber a los 11 años porque porque un día estaba jugando la play me encantaba jugar me encantaba y como que mis papás me dijeron Isabel está jugando mucho play podrías hacer algo más productivo y bueno a mí me dieron unas ganas inmensas de dibujar y me dio muchas ganas de dibujar a Lisa de los Simpsons no entiendo por qué y luego dibujé a Homero Simpson y de ahí le dije a mi mamá mamá puedo seguir youtuber y mi mamá dijo sí creo que tienes ese talento porque como ya fuiste de pequeña youtuber por qué no lo vuelves a intentar y cada vez somos más tu familia te apoya en toda tu carrera o están en desacuerdo exactamente toda 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 mi familia me apoya en mi carrera de youtuber Ana mi mamá mi papá mis tíos mis tías mis abuelos toda mi familia y eso me alegra mucho hay alguien que te inspira en estos momentos bueno la persona que me inspira en estos momentos es mi prima Anika porque primero es una youtuber y segundo también es de mi familia la segunda persona que me inspira es Jenny Dale también me gusta mucho su contenido y también me gusta mucho el contenido de Fede quién es tu cantante súper súper favorito a ver mi cantante súper súper favorito yo no tengo pero les puedo decir unos cuantos que me gustan Taylor Swift Ariana Grande y Blackpink esos son unos de mis cantantes favoritos ¿A qué años empezaste en youtube? Como ya les dije antes muchas de mis baby bunnies ya lo saben empecé a los 11 años ¿Cuál es tu canción súper súper favorita? Tengo muchos cantantes favoritos tengo como que en mi play stick de me gusta en spotify 98 canciones de me gusta voy a decir algunas a ver una es Diamonds in the sky otra es I'll do it la que no podemos dejar es Caracas en el 2000 y también Déjà vu de Olivia Rodrigo ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño tengo muchos pero voy a decir dos el primero el primero que eso lo quería desde demasiado chiquitita ser una youtuber famosa que cuando perdón mis baby bunnies aquí nos entendió muy bien así que se los voy a repetir uno de mis mayores sueños es que yo quiero ser una youtuber muy exitosa y reconocida eso es uno de mis mayores sueños y mi segundo sueño sería viajar a muchos países incluso a mi país Venezuela para probar sus comidas me encanta Venezuela ¿Tienes alguna fobia? Tengo cuatro creo una talasofobia creo que se llamaba que es miedo al mar no cuando estoy muy profunda como que siempre tengo cuando estoy en el agua y está muy profundo tengo que estar al lado de mi mamá o mi papá nadando porque siento que va a venir algún tiburón algún pulpo y eso sí que no me gusta pero cuando los pececitos sí que son bonitos y eso que a mí me encanta el mar me encanta nadar con los peces pero es muy raro para mí siento que es muy raro que yo tenga talasofobia el otro no me acuerdo como se llama pero es miedo a las alturas no tengo miedo a las alturas yo me acuerdo que un día estábamos en un lugar de cristal y había un puente yo estaba caminando normal y era muy alto y yo no sabía que era de cristal y ni siquiera veía el suelo porque yo pensaba que era un puente de madera yo no entiendo como lo vi y mi tío o mi papá me dijeron mira abajo y yo miré abajo y me di cuenta de que era era de vidrio y como que me asusté y también había un lugar creo que era en el mismo lugar que ahí había un lugar de donde tomarse fotos y yo me estiré así pero así en el suelo que todo era de vidrio pero no saben el miedo que tenía ¿Te gusta salir de fiestas? a ver yo de fiestas que yo recuerde solamente fui a un cumpleaños de 15 y fiestas de cumpleaños obvio pero si es de cumpleaños si, si me gusta ir me gusta experimentar con mis amigos con mi familia estar ahí en una piscina de pelotitas ay si, eso me encanta ay ¿Te gusta tomarte fotos? bueno a ver depende a mi de chiquita no me gusta para nada tomarme fotos y ahorita mismo más o menos más o menos ahorita mismo para un cumpleaños si para un día de amigas si pero mmm no se una foto con un dibujo por ejemplo con la coca cola no se esos tipos de fotos no me gustan yo no soy de esas chicas que le toman toda la foto a todo no no me gusta ¿Tocas algún instrumento? ¿Tocar ahora mismo? no el único yo tengo una guitarra electrónica allá en mi sala pero no la utilizo mucho lamentablemente y yo mmm un poquito más chiquita a los nueve creo nueve diez por ahí por ahí quería tocar el violín siento que es un instrumento muy bonito que suena bonito pero eso sí que es muy difícil de tocar pero ahorita no toco ningún instrumento comida que comas mucho todo todos los días como comidas diferentes llego a mi casa arroz llego a mi casa carne llego a mi casa paella llego a mi casa pasticho pero te puedo decir mi comida favorita que mi comida favorita es arroz con carne molida también las hamburguesas y el pasticho que prepara mi mamá delicioso que hace tiempo que no como uno que nombres te había gustado tener yo de pequeña veía un una comiquita que se llamaba Sofía y siento que ese nombre es muy bonito para una niña Valentina si un Valentina es un nombre bonito de hecho ese es mi segundo nombre Lara siento que está bonito esos tres están muy bonitos ¿existe algo que te ponga muy nerviosa? ay las competencias básicas también cuando si no saben que son las competencias básicas porque eso no se hacen por los lugares son como unos tipos de exámenes que hacen en Cataluña y hacen uno de inglés, de castellano, de catalán de matemáticas y bueno a mí me ponen muy nerviosa porque eso también te cuenta mucha mucha nota bueno creo porque decían que si no pasas ejemplo la de mates no vas a suspender mates eso es lo que dijeron los profesores y también lo que me pone muy nerviosa es el miedo es estar en las alturas y en el agua mis baby bunnies aquí se acabó la entrevista les digo adiós bueno me gustó esta entrevista y me encantó pasar el rato con Isabunny entonces adiós Isabunny y adiós sus baby bunnies me encantó la entrevista y cuídense mucho bye no se olviden suscribirse y darle like los espero a